Y no grabaste en mis zapatos Dale huepa Señora que esto no es fácil Estar con allá va entonces He intentado buscarle el sentido Con razones por olvidarte Y todavía no he podido Yo viviendo esta desilusión Lo que por estar contigo Y conteniendo la emoción Es este amor en silencio Que desde que te fuiste Pretendo que no existe Es posible que todo te parezca normal Que entre el tiempo y la distancia El corazón se sienta igual Sé que volverás Como abeja la flor regresará Él quiere poca Lo que por estar contigo Porque te puede permitir que te dise feder